Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance. Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de mayo de 2021 y esto es La Contracrónica. Se va a cumplir un mes, se cumplirá dentro de tres días, el día 28 de mayo, desde que dieron comienzo en Colombia las manifestaciones a causa de la reforma tributaria, promovida en aquel entonces, todavía en el mes de abril, por Iván Duque. El gobierno de Duque se encuentra en estos momentos bajo una doble presión, una presión que conforme avanzan los días se hace más y más insoportable. Por un lado la que sale de la calle, una cadena de protestas, un paro nacional, protestas masivas, que dieron comienzo ya digo hace un mes y que aún no se han detenido. Y luego por otro lado la que proviene del extranjero, a causa del elevado número de víctimas mortales que está dejando la represión de esas mismas manifestaciones. Represión que a veces ha sido brutal. Diplomáticos de diferentes países y defensores de los derechos humanos aseguran que las fuerzas de orden público en Colombia están respondiendo de manera desproporcionada contra los manifestantes. Como prueba esgrimen los más de 50 muertos, 1.200 heridos y casi 600 desaparecidos que se han producido hasta la fecha. Las cifras oficiales de cualquier modo son algo menores, pero vamos aún así anormalmente altas. Según el gobierno hay confirmadas 19 muertes y otras tantas en proceso de verificación. Entre estas víctimas mortales hay que contar, eso sí, a dos policías. Las fuerzas de orden público también han puesto casi 900 heridos. Estamos hablando por lo tanto de una auténtica batalla campal, la que hay en Colombia, que está provocando una serie de heridas que tardarán tiempo en cicatrizar. Luego pone al gobierno de Duque en una posición francamente complicada porque no ha servido de nada, no le ha servido de nada retirar la reforma tributaria, tampoco retirar la reforma de salud, ni la dimisión del ministro de Hacienda de Alberto Carrasquilla, o la dimisión posterior de Claudia Blum, que renunció al Ministerio de Asuntos Exteriores hace nada. Hace solo un par de semanas, tras haberse que había hecho una donación millonaria a la campaña de Duque en el año 2017. Todo en definitiva, tal y como podéis ver, se le ha puesto cuesta arriba al presidente. Muchos se preguntan si Colombia está siguiendo uno a uno, con parsimonia pero determinación, los pasos de Chile. El país en el que en octubre de 2019 se abrió una crisis política, después de una cadena de manifestaciones callejeras, que aún no se ha cerrado. Lo que pasó allí tiene muchos parecidos con lo que está pasando en Colombia. Y aunque muchas de esas exigencias de los manifestantes en Colombia ya se han atendido, los problemas en la calle continúan. Cuando hace un mes fueron convocadas las primeras manifestaciones en Colombia, bueno, casi un mes, ya he dicho antes, que será dentro de tres días cuando se celebre el primer mes de estas manifestaciones que siguen en curso. Ayer, de hecho, hubo un paro nacional y hoy también lo habrá. Todo esto vino, como os comentaba en aquel programa que hice hace un par de semanas, vino a raíz de una simple reforma tributaria del gobierno. Bueno, pues en aquel momento nadie hubiese imaginado a mediados del mes de abril que cuatro o cinco semanas más tarde estas protestas, que se han transformado en protestas masivas y bastante violentas, estarían en plenitud un mes después. Es más, creo que lo más grave de todo no es ya que hayan durado un mes, sino que no sabemos a ciencia cierta si pueden durar dos, tres o cuatro meses más. No tenemos ni idea de cuánto tiempo va a durar esto. Colombia, de cualquier modo, siempre ha sido un país complicado, en el que tradicionalmente, a poco que se estudie la historia de Colombia, lo primero que se observa es que ciertos asuntos se despachan con gran violencia. Fue, de hecho, Colombia el país de toda Hispanoamérica que más tiempo tardó en deshacerse de las guerrillas. El acuerdo con las FARC no llegó a estar, recordémoslo, finales del año 2016, pues cuando había transcurrido ya medio siglo, desde que las FARC empezaron a actuar. Bueno, y aún así, aunque las FARC ya desaparecieron, las guerrillas no han desaparecido del todo. El ELN, por ejemplo, sigue operativo y mantiene aún entre tres y cuatro mil efectivos en actividad, bueno, gracias, entre otras cosas, al santuario que les ofrece el gobierno de Venezuela, que no es, esto no es ningún secreto, simpatiza abiertamente con esta guerrilla. Así que ni siquiera han conseguido cerrar por completo el ciclo guerrillero, el ciclo revolucionario, que empezó, pues, principios, mediados de la década de los 60 y estamos ya en la década de 2020. Luego, si vamos, por ejemplo, a la guerra contra los grandes cárteles del narcotráfico, en Colombia hubo dos muy famosos, tan famosos que se han merecido hasta obras de ficción, novelas, una serie muy famosa que ha tenido mucho éxito últimamente en Netflix, llamada Narcos, creo que prácticamente todos la hemos visto, ahí se desgrana la historia del cártel de Medellín y el de Cali, y pues esta guerra consumió más de una década, entre los años 80 y 90, y costó muchísimos muertos y muchísimos recursos al Estado, que a punto estuvo varias veces de sucumbir ante los señores de la droga, como por ejemplo Pablo Escobar, que era el capo del cártel de Medellín. Desde entonces el narcotráfico en Colombia se ha mantenido, hay gente que piensa, bueno, desde que se desarticularon estos dos grandes cárteles, el de Medellín primero y luego posteriormente, ya mediados de los años 90, el de Cali, el narcotráfico no existe, ¿no? Hay carteles evidentemente, pero no tan grandes, sigue existiendo y sigue operativo y sigue además condicionando todos los gobiernos, tanto los regionales como por supuesto el gobierno nacional en Colombia. Bien, pues sirva la persistencia de la guerrilla o del narcotráfico en Colombia como síntoma de que cuando en aquel país se presenta un problema, suele enquistarse y luego ya a partir de ahí es muy difícil de erradicar. Es lo que nos enseña la historia más reciente de Colombia. Bien, el problema hoy, el que tenemos entre manos, no se debe ni a la guerrilla ni al narcotráfico, a pesar de que, ya digo, ninguna de las dos lacras ha desaparecido. Todo lo contrario, están en plena salud, especialmente el narcotráfico, tal y como tenemos oportunidad de ver. Lo que tenemos hoy son manifestaciones masivas por parte de los propios colombianos. Estas manifestaciones desencadenadas, como os decía, por un asunto, no sé cómo explicarlo, menor. Bueno, no tan menor como lo de Chile. Lo de Chile sí que fue una cosa incomprensible, que por un simple aumento en el billete del metro de Santiago, ser más en la que sermo, pero bueno, en este caso una simple reforma tributaria que además no salió adelante, porque de haberla mantenido el gobierno de Duque, haberla sostenido y lo enmendado en un mes, pues podría entenderse. Se ha enrocado este hombre en la reforma y no quiere mover una coma. En este caso ni siquiera está ya en vigor. Bueno, se retiró por completo. Nunca estuvo en vigor, porque el Congreso se oponía a esta reforma desde el principio. Pero bien, estas manifestaciones han paralizado el país a lo largo del último mes y han provocado, esto según las organizaciones no gubernamentales, las ONGs y, bueno, diversos grupos de defensa de los derechos humanos, han provocado abusos policiales sistemáticos y palizas a manifestantes. Esto supongo que lo habréis leído en la prensa. Es bastante común noticias y reportajes de este estilo desde hace como mínimo un par de semanas. El gobierno se defiende... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instárala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. Instárala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.